¡Ven, perrito! ¡Perrito aquí! ¡Ven! ¡Mira! ¡Tengo una chocobús! ¡Ven, perrito! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué lindo perrito! ¡Le gusta, verdad! ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, está bueno. ¡Ven! ¡Hola, chicos! Hoy me vine a jugar con Tapón y su hijo Gabriel. Bienvenido a CRG. Gracias. Aquí estamos para servirle. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo están para el stop? ¡Y yo juego bien! Pero antes tenemos que escoger la letra. Ok, letra, la primera ¿Qué te parece la B? La B De tu nueva canción, Bendecido Bendecido, conoce, muy bien Ok, vamos a poner el micrófono por acá Una, dos, tres Ok, voy Bueno, yo no lo terminé Yo sí Bueno, digamos las palabras entonces Ok, animal, ¿qué dijo usted? Valleno Bien, yo dije búfalo Ah, bueno Vamos bien ¿Fruta? El banano Banano Bueno, medio punto para cada uno Ahí va ¿Nombre? Bernardo Me asoflaron esa, ¿verdad? Sí Bueno, yo voy, Bernabé Pero antes de escoger la otra letra Contanos sobre tu nueva canción, Bendecido Bueno, es una canción que ya está Lleva sonando varias semanas aquí Y gracias a Dios, pues, afuera del país también Es una canción que simplemente hice para recordarle a la gente que siempre tenemos algo Porque darle gracias a Dios A veces ponemos más la mirada en las circunstancias que pasan, que no nos gustan, ¿verdad? Este, y dejamos que eso influya en toda nuestra vida, ¿verdad? En vez de poner más la atención y poner más nuestra mirada en aquellas cosas que nos salen bien Y por las cuales somos bendecidos Entonces, para recordarle a la gente que aunque las cosas a veces no salen como nosotros queremos Pues siempre tenemos motivos para darle gracias a Dios De esos que trata la canción Y el video, este, cuenta la historia de un payaso, ¿verdad? Que siempre, pues, sale a la calle a hacer su trabajo y a hacer reír a la gente Este, pero también, pues, dentro de él tiene circunstancias Este, que al final cambian con un detalle que no le voy a decir cuál es Para que la gente vea el video también, ¿verdad? Me encanta el mensaje tan positivo que tiene la canción y el video Es increíblemente inspirador Pero ahora sí, sigamos Ahora vamos con la letra C ¿La C? Sí Ok, ¿por qué la C? Por la participación en tu cara, me suena, que te vimos en Marte Sí, excelente, ok, vamos con la C entonces Sí, una, dos, tres Ok, vámonos ¡Stop! ¡No puedes ir! ¡Lista! Sí ¿Animal? Caballo ¿Lo que pasó? Rechazo No, digo, animal, castor, viene, yo, castor, ahí va Fruta Cas Ah, me copio esa, verdad Cas, viene, ¿nombre? Carolina ¿Carolina? Sí Carolina con C Bueno, está bien, Cristi, yo puse Cristi ¿Profesión? Cantante Mira, no se me ocurrió cantante, yo puse comentarista, era más larga ¿Cidad? Ciudad de Panamá No sea mentirosa, nada más ahí dices ciudad, vea Gabriel, y contanos, ¿qué se siente tener un papá cantante? Bonito porque es una experiencia bonita tener un papá así Y además porque podemos viajar a otros países y a varios lugares con él Y ir a los eventos de él y es divertido Así es, y muchísimas gracias por venir con nosotros a jugar y estuvo súper divertido, de verdad Disfrutamos demasiado Gracias, muchas gracias a ustedes, gracias a siempre pues a este programa de Elementos por abrirme las puertas y permitir que yo promocione un poco Este, y digámosle la puntuación, dejémoslo así, mejor, ¿verdad? Para no Para que no se sienta mal, ¿verdad? No, para no sentirme mal, digamos Bueno, así, muchas gracias, yo me los bendigo, pura vida Y muchísimas gracias Gabriel por ayudarme tanto Disfrutamos un montón, ¿verdad? Y si querés podemos seguir jugando la revancha Está bien, hagamos otra vez Bueno, nosotros nos quedamos acá y ustedes sigan como Andrés Elementos, transformate ¡Vos también! ¡Chao! Hola, hola, conchito Quitarte ¡Olé! ¡Qué pedacito! A ver, ladra Ladra Bueno, no sabes Ya te voy a enseñar Así Ah, bueno Eso, buen chico Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Otra! ¿Te ha pasado que vas caminando por la calle? Pasa alguien y tira la basura donde caiga, como que si no existieran los basureros Ay, bueno Quizás es que no saben que ya se inventaron los basureros Pero vos, por favor, cuida tu planeta No tires la basura al piso Si vas de paseo por la calle y no ves ningún basurero Guarda en el bolsillo lo que ocupe botar y deshacerte de ello cuando llegues a tu casa Si botas la basura en la calle, le estás haciendo una invitación a las plagas, como las cucarachas y ratas Las cuales provocan enfermedades ¡Iu! Las cosas que hay en la calle son de todos y todas No hay que dañarlas, romperlas o ensuciarlas Y eso incluye las aceras y parques Hay que cuidar y respetar el medio ambiente Pero también hay que respetar y cuidar a las personas que te rodean Así que la próxima vez que te topes con alguien que no bota la basura en los basureros Podés enseñarle a cuidar el medio ambiente de una manera respetuosa De esta forma recibirá mejor nuestro mensaje Recuerda, cuida tu planeta ¿Quién sabe ladrar? ¿Quién sabe ladrar? Me muero ¿Sos macho? Hembra Creo que eres macho Bueno, tengo una idea Vamos a hacer algo solo para chicos ¡Sí! Hola chicos, ¿cómo están? ¿Alguna vez no les ha pasado que tienen un evento importantísimo? ¡Y pum! Una espinilla ¿Por qué se hacen estos granos tan molestos? Una espinilla es un grano pequeño que aparece en la piel por una acumulación de grasa ¿Qué? Ok, vamos por pasos ¿Por qué se forman? Te cuento que la piel está cubierta por poros que son pequeños agujeros Cada poro tiene glándulas sebáceas Estas producen grasa de forma natural Cuando estas glándulas producen demasiada grasa Y para colmo, si en nuestra piel hay células muertas y bacterias Con más facilidad se van a formar horribles granos ¡Oh no! Chicos, para que estemos todos felices y tranquilos sin espinillas Me vine a Image Design, que son unos expertos en el tratamiento de las espinillas Aquí estoy con Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, Virgen Hola JDS, soy para servirte Gabriela, contanos ¿Cómo hacemos nosotros para prevenir las espinillas? Ok, en el caso de las espinillas lo ideal y lo más sano es pura higiene En este caso que vos estés lavando la carita por lo menos dos veces al día Con un buen gel especial para piel grasa Y adicional a eso, pues limpiezas profundas realizadas en una estética ¿Aquí en Image Design tienen algún tratamiento especial para las espinillas? Correcto, nosotros trabajamos lo que es la limpieza profunda Que es lo que más se recomienda Y adicional a eso tenemos diferentes aparatos según la necesidad de la piel Contame, ¿es cierto que comer chocolates te hace espinillas? Decime que, por favor Pues no No, el chocolate como tal no produce espinillas Lógicamente si somos propensos a una piel grasa y comemos más de lo normal Pues sí nos puede afectar un poco Pero el chocolate como tal no produce espinillas Qué lucha Ahora que me he contado sobre el tratamiento ¿Puedo probarlo? Claro, con gusto Ahora sí Es importante que no te saques las espinillas vos solito La esteticista primero limpiará profundamente tu piel Después la exfoliará Expoqué La exfoliará La exfoliación retira todas las células muertas de tu piel Después con vapor se abren los poros Ahora sí, comienza la extracción Donde te sacarán todos los puntos blancos, puntos negros y espinillas Con los poros abiertos todas las impurezas saldrán con mucha facilidad Y lo mejor es que no te dejarán cicatriz Después te aplicarán una máquina especial llamada alta frecuencia La cual se encarga de cerrar tus poros y oxigenar tu piel Por último, una deliciosa mascarilla especial para vos Ahora sí, tu piel estará más suave que nunca Y lo mejor sin grano Bueno chicos, ya saben Si quieren su piel saludable, de verdad tienen que cuidárselo Recomendadísimo venir aquí Ay, qué rico Hasta uno sale diferente Ya saben, siguen nuestros consejos Lávense la cara por lo menos dos veces al día En la mañana y en la noche Para que no sea como es la suciedad Muchísimas gracias a Emma Gizan y sobre todo a Gaby por acompañarnos hoy Mientras tanto, ustedes no se despeguen de RG Nos vemos Y este desorden Me contaron que Raba Raba había vuelto Fijo, todo esto es de él Raba 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 Raba, ¿dónde estás? Ay, Sabi, qué dicha que llegaste Si supieras Pero en fin Todos aquellos que les gusta el baile No se muevan Y los que les gusta el hip hop Ni siquiera respiren Porque ya venimos a enseñarte Cómo bailar este género Además, para todos los curiosos No se pierdan a que no sabías Pues tenemos muchísimos datos geniales para ustedes